R.R.P. R.R.P. Buenas noches, estamos con Roberto Piazza... Así es, amigos y amigas, cristianos y cristianas, tenemos el placer de estar hoy acá, en República de Acá, ante la previa al show que va a hacer Roberto Piazza llamado Canciones de Amor. Gracias por recibirnos, Roberto. A ustedes. y las sedes que yo estaré acá, te vas a someterte y has aceptado que le hagamos la pregunta DUI, es un desafío. Algo me dijiste, yo entendí un carasco que significaba, te explico, como me han preguntado tantas cosas en mi vida, buenas y malas y rarísimas, que vos preguntás lo que quieras, virgen no soy. Bien, vamos a contarles un poco. Yo sé que la gente piensa que soy virgen, no, descartamos, descartamos. Bueno, primero vamos a contarles un poco de que se trata la pregunta DUI, DUI significa decisión, unión, iniciativa y trabajo, así que son como los cuatro conceptos que entendemos que sirven para llevar adelante un proyecto, realizar un sueño y demás. Tienes que pensar mucho me parece, soy el propio teñido. Igual que Sol Fernández, ¿te puede presentar a Sol? Por favor que salga. Se está produciendo, apurate Sol. Entonces lo que hacemos es una pregunta por cada concepto, una pregunta por oficina, por unión y demás. ¿Estás preparado? Sí, yo estoy siempre listo. Excelente. Señor Juan Pablo, colega, compañero, todos tuyos, primera pregunta. Gracias. Respecto a la decisión, vos como artista, ¿cuál fue la decisión más importante en tu vida como artista? No sé que, puedo decir una, pero que sea como una de punto de inflexión o de determinación. Ok. Hay una y media, una decisión y media. Y hay una que estoy por tomar, que fue la misma que yo tomé a los 20 años, que fue irme de, el desarraigo, que fue irme de Santa Fe, donde nací, me crié y estudié y trabajé, a Buenos Aires, venirme acá. Eso para la gente le parece una cosa totalmente, no, no es fácil. Porque yo me fui echado de Santa Fe por mi padre, me vine acá con una valija llena de deseos y sin ropa, sin nada de nada a la nada. A los 20 años. A los 21, exactamente. Y esa fue la decisión más crucial, porque yo, si no, también Santa Fe de la Veracruz, capital, que creo que a Sol Fernández le pasará lo mismo y mucha gente que está mirando, ¿no? del interior le pasa lo mismo. Y eso fue en el año 82. Y ahora en el año 93, mira casi 91, 93, ya estoy tomando una decisión también que te voy a ganar dinero de la Argentina de vuelta, pero por eso tengo una y media. ¿Y esa media está...? A mi momento lo que tengo apuntado, así como una flecha, es Los Ángeles, que abarca todo Los Ángeles, Hollywood y demás. Pero bueno, esa media puede ser que esté mitad y mitad, o puede ser que esté 100% o puede ser que no. Todo va a depender a los 2013, que transcurra, como transcurre mi alma, mi psiquis, mis ganas y la Argentina en sí, ¿no? Eso es lo que me va a hacer decidir, porque creo yo, que a mis 54 años que voy a cumplir, que no siendo tan para nadie, soy fantástico, divino y espléndido. Y estoy pasando por un momento de carrera muy lindo, no quiero que todo eso que diga, se vaya para atrás, ¿viste? Entonces, bueno, tengo ganas de irme a la mierda. Esa es la realidad. Total y total. Como yo creo que el 90% de los argentinos tienen ganas de irse a la mierda, pero bueno, nadie quiere decirlo. Yo sí y no quiero desperdiciar más tiempo, porque creo que tengo un techo que me está ofrimiendo contra el piso y no tengo ganas de seguir regalando pedazos de mi vida, ¿viste? No tengo ganas. Si te irías al exterior, ¿querías a trabajar? ¿Tienes un proyecto artístico o de moda? Todo, todo lo que venga, lo que venga, no me importa. Si tengo que hacer otra cosa paralela, lo hago. No, no, a mí en ese aspecto no me interesa. Me preguntó uno desde Los Angeles el otro día, ¿pero qué fama? ¿dejarías la fama? Todo, y dije, la fama a mí me chupo un huevo, en realidad me encanta, pero en este momento me gustan otras cosas más. Yo ahora, ¿qué pasa? En Argentina yo no me río más, yo no me divierto. Esto que vamos a hacer dentro de un rato con los chicos, con Soli, con Daniela y con Walter, con todo, esto para mí es un placer, pero esto para mí te tiene que hacer todos los días, y no es todos los días, es cuando podemos remarla y con patadas llegar a hacerlo, ¿entendés? Y es como complicado, ¿no? Claro, y lo digo en serio porque en realidad es lo que siento, igual que con la moda, yo en la moda hace 38 años, ¿qué me van a hablar a mí de moda? Yo te puedo contar cuántas puntadas, y digo Gino Bocai en su vida, cuántas puntadas, cuántas lentejuelas tiene un vestido que si lo miro a 100 metros, quién fue el mejor creador de la moda del mundo, quién es el más idiota, estúpido que hay en la realidad en este momento, te puedo contar de la historia lo que quieras de la moda, todo, cómo se hace, cómo está hecho, cómo no se hace, tengo 24 escuelas en todo el país, va bien, pero eso no significa que yo esté contento, tampoco significa que yo me vaya y deje todo, puede seguir una persona trabajando por mí, yo venir, ¿no? Pero necesito... Ese aire nuevo. Necesito, sí, sí, necesito que me embarace alguien afuera. Bien. Acá me embarazaron muchos y no me gustó, ¿no? Muy bueno. Siguiendo con el tema de la moda, ¿no? El valor de la unión, ¿cuáles son esos conceptos que tienen que unirse para que aparezca esa margen, esa creación y un diseño de Roberto Piazza? ¿Qué es lo que se une para que aparezca ese diseño exclusivo, ese presupuesto artístico? Un hecho artístico. Un hecho artístico en general, en la moda, como en la música, como en la pintura, cuando lo tomas como arte, no hablamos del que hace remeras, que por todo respeto, ¿no? O el que hace jeans, que es otra historia, eso es indumentaria. Lo mío, lo que yo hago es un desfile que ustedes ven, que están invitados a hacer una cosa llamada Eva, la Mujer Flor, recordar que la evita, pero se llama la Mujer Flor porque yo la veo echa una flor, con una amapora, una rosa, una vuelta, así, todas las propietas, ¿no? El artista es totalmente egocentrista, el artista trabaja desde sí, para uno, yo me complazco, yo me gusto, yo me escucho, yo me critico, yo me autocritico y después necesito del público que me aplauda, no de la gente. Yo amo el público, detesto a la gente. O sea, cuando vos estás en un escenario, y me la banco, ¿eh? lo que digo. Cuando estás en un escenario, necesitas que haya 5.000, yo tenía 20.000 personas en un desfile. Canté, bailé, dije guarangadas, dije cosas risueñas, dije cosas tremendas. En televisión tuve cuanta gente que dice cosas que la gente se cayó de horto, pero las dije yo, me hago cargo. Pero las hago para mí, y después necesito que el público me aplauda. Si el público no me aplaude, o me critica, yo no existo. Entonces, somos egocentristas totales y absolutos, no egoístas, egocentristas, que es totalmente distinto. Una vez que a nosotros nos guste, también tenemos confianza en nosotros mismos, salimos bien puestos, ¿no? Esa vuelta del público contento que se aplaudió. Ese es el secreto, y después, bueno, tenés que tener talento, porque si no es un queso, por más que ponga toda la energía del mundo. Bueno, ojo, conozco cada queso que llena Luna Park, que Dios mío, eso todavía no lo logro entender. No voy a caer en el amarillismo porque hay en el momento, pero hay cada queso, soquetón, que llena Luna Park, que no lo puedo llegar a comprender, pero bueno, no sé, ya intenté todas, ¿eh? Ya fue al calco piso, me arrodillé, me puse boca abajo, me puse boca arriba, chupé una caipirinha, una caipirozca, todo. No, no, no lo volvamos por la boca. Tengo que seguirla, gruchándolas. Y yo creo que todos los que estamos en esta sala hoy, ninguno lo hemos chupado, mate, nada, siempre fue a patada. No, señorita Daniela. No está saliendo, ahí las personas. Ahí va, mirá. Sale, sale. Ella es música musical. No ha ido por favor piso. Bien, bien. Pregunta iniciativa. Iniciativa. Bueno, respecto a este desfile, respecto a Evita. Evita, por favor, sí. ¿Cómo surge la iniciativa, no? Hacer algo con una figura histórica de otro país tan emblema? Surge, mágicamente, yo estaría que no esté adentro de la legislatura haciendo desfiles de cuento, que voy a estar cortando alambre con las pestañas, por no decir una por en gamas. Yo estaba en Los Ángeles hace poco, hará, no sé, 8 meses. Estaba haciendo un desfile por Marilyn Monroe y demás. Muy lindo, una profesional de tango con la residencia, un poco con la embajadora. Y me llama, a mi secretario me dice, me llamaron de legislatura que quieren hacer un desfile privado para gente de legislatura en homenaje a Eva. Y... Yo tengo un mango partido del medio, le digo, así que yo no voy a pagar un modelo, no voy a pagar nada. Porque acá, viste, ya me empezó el medio, me agarró un ataque de jolera, porque yo le digo, no estoy, a mí me está malestar todo. Y le digo a Romina, si vos lo manejas y las chicas son pagas por ellos y todo, yo no gano un mango porque salga perfecto, precioso, ropa tenés de sobra, porque yo en la mesona había 200 vestidos, yo ya tenía 30 mamas en el pueblo. y... e hicieron un desfile en legislatura por Eva. La legislatura de Porteña, ¿no? La legislatura de Porteña, sí, sí, sí. Bajo ningún partido político, realmente cultura, culturoso, porque están todos ahí, todas las bandas. Hicieron un desfile maravilloso, que yo después los vi porque ella me subió por Facebook todas las fotos, y yo me quedé deslumbrado porque mi ropa es muy Eva, es muy Dior. y quedaron tan fascinados que dijeron de hacer algo el 7 de mayo del 2013, en el homenaje, en el día de cumpleaños de Eva, que en el homenaje son 60 años, pero quieren hacer algo muy grosso, muy grande, donde digo, bueno, muy grande significa no menos de 100 vestidos, no menos de 40 panequéns, 10 bailarines, 10 hombres, modelos, hombres, cantantes y sorpresas grosas. Es una puesta de escenas gigantes. Eso es una puesta de escenas gigantes. No, eso es una puesta de escenas gigantes. La Ponteña, mil invitados VIP, sin cobrar entrada, es totalmente cultural, culturoso, y después salen las bandas, que es una pasarela sobre la calle, se corta toda la calle, todo el público, gratuito, sentado mirando un espectáculo de los homenaje, ahí va con pantalla adentro, afuera, con baile, con cantante, con tango, con todo. Lo que pasa es que hay que montar toda una estructura, hay que iluminar todo el palacio, que son cerca de 5 salones gigantes, más toda la calle, puestos a la noche. Y ya me han llamado de, me llaman de Estados Unidos, de New York, de San Francisco, de Miami, de Las Vegas, porque les interesa el tema de Vita, Vita afuera es más importante que acá para nosotros, salvando las experiencias de los grandes personas que aman a la guitarra, que están trabajando a lo loco, las modistas ni te cuento, las pisadoras, las plumaceras, que hacen sombreros y plumas, se está trabajando muy bien y estoy buscando sorpresas grosas, amigas de Eva, que están, viven, son gente muy grande, bueno ya hablé con gente muy grosa, bueno estoy esperando, yo me estoy esperando hasta una semana antes, porque no puedo decir a la persona que tiene 100 años, si puede cantar. Sepan que vamos a estar ahí, ya los invitó acá, así que listo, estamos ahí, perfecto. Es una gente de prensa que los ubicaron, en un bar de tres especial. ¿Quién es? ¿Sauce de la vecina? ¿Quién es el diario Marcos? Exactamente, hablé con Nelly que es íntima amiga, era íntima amiga y sabe los secretos que nadie sabe y nunca lo sabrán, pero bueno me dijo mira, contá conmigo o con lo que quieras, hoy no, hoy me dice, hoy hace una semana atrás, hoy no puedo, pero llamame, si estoy viva, 101 años, si estoy viva y puedo caminar, yo voy a estar ahí y te canto los descamisaditos. Claro, pero bueno, tengo que esperar, me pasó con China, sobre ella lo mismo, yo hasta una semana antes, yo la alumbraba, la alumbraba con China, que día me decía, un día me llamó y decía, ay estoy contentísimo, estoy contentísimo, yo no lo hago, ay estoy contenta, no, Roto, yo no lo hago, y ahí empezó a conquistar el Sabri también, siempre me pasa, yo tengo personajes muy bizarros, maravillosamente bizarros y geniales, pero no sé, Dios quiere y me ilumine y que ella pueda y acepte estar ahí, porque sería gloria, porque es ella y hay otra actriz muy famosa que la adoro, que va a estar por lo menos sentada, no tan solo puede hacerlo, pero si te viene a ser lento, te lo escuchas en la vida de una luna parte. ¿Llena luna parte? Llenó luna, no luna parte, sabe 500 tangos de memoria, una cosa de parte, sabe todos los elementos de Vita, que no me lo va a cantar nadie, pero bueno. ¿Pero pensáis que quisiera alguna de otro? No, se lo juró a ella antes de morir, le dijo que nunca en mi vida hay que contar nada de lo nuestro pero si, yo voy a hacer una donación, se va a premiar a la madre de Marita Perón mi mutación de total abuso infantil le va a dar un premio a ella va a ser una cosa bastante emotiva y después va a haber un despliegue de mujeres desfilando en copas que es preciosa No, acá no, no existe, ni yo tengo la dimensión de lo que he invertido yo te digo, este año va a ser decisivo para que me raje o me quede bien, buenísimo Amigos, la última pregunta es la pregunta de hoy con trabajo con trabajo, exactamente el valor del trabajo por ejemplo en este momento estamos a punto, ya estas a punto de salir con tu obra con tu show listo canciones de amor preguntanos un poco para la gente que esta al otro lado en que se basa esto canciones de amor que no vamos a ver hoy, después lo van a ver porque lo vamos a mostrar, vamos a hacer la cobertura pero que vamos a ver hoy yo conocí hace unos años atrás en Cantando por un sueño a Sol Fernández que esta acá a Penisol bueno ahora no estoy sola yo la conocí a Sol Fernández en Cantando por un sueño ustedes se acuerdan Cantinelli cuando yo me pelea a muerte, tuve juicio, es un quilombo verdad y ella quedo con las totas, yo la abandoné, me fui peleado me pidió permiso para abandonarme, me dijo yo no te quiero dejar, que hago, yo no aguanto mas estar acá con código digo bueno Robert, anda no te preocupes, a mí no me importa, yo sigo y ella siguió con la totas, bueno y de ahí somos amigos, ella es Rosalina, es una oficina como yo vino a vivir a Buenos Aires y es una cantante maravillosa y está en las clases de canto, no hay quienes, y ya trabajaron, cantando y hace quince días me llamó, veinte días, me llamó Arietez y Mariela mi marido que hace producciones así de y me dice que querían hacer esto acá a este lugar yo ya lo conocía, me parecía brutal, nunca se vio y le dije desde ya y seleccionamos dentro de todo lo que tenemos, ella y yo diferentes canciones que ya hemos hecho con diferentes que ya cantábamos en desfiles, en otros shows y algunas canciones que yo y algunas nuevas si, vos, ella hace nuevas yo hago todas canciones que hace ocho años que no canto por ejemplo y las remontamos con Ariela Cantor y y Fernando pero bueno, es eso, remontar a diferentes canciones, diferentes estilos que se yo, canciones como Procuro Olvidarte si, Arrancame la Vida Arrancame la Vida con la prueba la van a escuchar, conté Nadia Blasquez, hay canciones muy dramáticas también blues, sex sensuales y de amor son una especie de pop-up-re, canciones de amor y drama muy interesante, con dos músicos y Walter de coro si bien última pregunta, porque este año estamos muy, el programa de Tornado ha sido muy apasionado y está embarazado ¿no? menos de un mes un mes y medio, si hace poquito la noticia, bien, bien el programa de Tornado ha sido muy apasionado porque creemos que esos cuatro valores que te nombramos antes decisión, unión, iniciativa y trabajo necesitan de la pasión para que puedan complementarse y que puedan realmente ser una unidad, todos esos cuatro valores sí Pregunta 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 Directa, así ¿no? No, como, respecto a la pasión, bueno, como digamos, esto piensa, ¿no? con los proyectos, con el trabajo, con cara a la pasión, ¿no? digo... las pasiones, las pasiones son, la pasión no es nada bueno, te aclaro, me parece que está mal utilizada la palabra si vos vas al diccionario y tomas la palabra pasión, es una perturbación o afecto desordenado del ánimo o sea que es totalmente destructiva pero nosotros utilizamos la pasión normalmente, en lo urbano, como que estoy apasionado por ir a cantar, estoy apasionado por ver el desfile de Eva a la mujer peor estoy apasionado por irme a Los Ángeles acá a ganar por la Merros o al Rodeo Drive o a cantar en la ciudad argentina o apasionado por cantar el nuevo tema que vamos a estrenar, miles de pasiones sí pero bueno, si lo tomamos desde el punto de vista artístico, la pasión es una cosa así que te motiva sexualmente la pasión es algo que te calienta y te pone como loco sí, sí pero bueno, vamos a sacarlo de la perturbación, que es una cosa súper destructiva y vayamos a lo que es la... ¿Cuál tema? a ver, pará, no pases porque estamos grabando ahí está ah, gracias después editamos quizá entendido, complementado con los cuatro conceptos previos claro, bueno para mí, yo soy un tipo muy apasionado hablando de la pasión de querer hacer las cosas y con una... una euforia absoluta para mí desplazo todo lo que tenga que hacer en mi vida todo por un objetivo si vos me decís mira, te voy a contar una deuda que es bastante dramática y trágica el día que mi mamá se estaba muriendo que estaba muriendo, la verdad estaba en terapia intensiva yo tenía 25 mujeres trabajando en mi casa mi vieja estaba en terapia entre todos los días de semana con ella y hubo un horario en el cual tenía que... había una prueba de... por el desfile por el desfile era... faltaba poco mi vieja muriera el desfile se hacía el show de continuar, ¿no? y... yo dejé a mi vieja en terapia con una amiga mía dejé a mi casa probé toda la colección y luego fue en vuelta a terapia a hablar con María o sea que... la pasión va más allá de... es una cosa que... vuelca si yo tengo que dejar una pareja que la quiero mucho porque no... porque no le gusta lo que yo hago la dejo así de una si yo tengo que irme a la Argentina que al cual... adoro Argentina porque... tengo pasión por mi trabajo pero mi trabajo no sigue le voy a ir a la Argentina así de una pues están siempre más o menos encaradas sobre el trabajo totalmente lo que pasa es que mi vida es mi trabajo yo no tengo otra cosa tengo mi pareja tengo mis amigos y tengo... mi trabajo primero tengo mi trabajo mis amigos trabajan en casi lo mismo que yo y si no son amigos que están en otro palo pero me siguen a todos lados pero... para mi incluso yo tuve una infancia de mierda y a mi me salvó la vida mi trabajo entonces... como no darle bola para mi más importante de cualquier cosa es mi trabajo mis pasiones y es el arte y es la sanación del alma para eso es como que... para mi es más importante todo, 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 todo lo que yo hago es como si sabes uno es lo que hace uno es lo que hace exactamente y por eso yo todo lo que hago hago mucha canción y le doy, le doy, le doy, le doy y si no, no se por ejemplo un vestido no sale no sale un canal tiene que salir tiene que salir y lo hacemos y lo recontracemos y lo rompemos y no como va a ser si una canción no sale la ensayo un año entero hasta que yo sé que esa canción va a salir y si no sale bueno hay un momento que uno abandona si no sin duda hay algo que está contraindicada pero normalmente sale yo hago canciones por ejemplo el amor que es un tema muy difícil la ensayo un año entero para que yo me salga un tema que hago hoy que me ayudo y me ilumine muy, muy, muy difícil después de hacerlo tres años ahora puedo llegar a decir que me está saliendo cuasi bien me digo perfecto no, 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 no no, no porque ¿cómo me va a vencer una canción? una estupidez ¿cómo va a vencer una canción? una persona que puede hacer la parte de estudiar ¿cómo me va a vencer un trapo? un trapo me va a vencer a mí no ese trapo va a ser lo que yo quiero yo me voy a obedecer ese trapo no es como un perro ese perro me va a obedecer a mí no el perro la convicción claro amigos para ir cerrando porque ya está por salir la cena ya está faltando un poquito nada más ingresa la gente ya estamos hay que cambiar alguna sugerencia para los jóvenes que están del otro lado pues somos un equipo joven tenemos mucha importancia que es la Funtú ¿qué edad tiene? tiene 24 años que está hablando si justo mirá sangre joven yo 34 también no hay problema pobrecitos los míos sangre joven antes de desarrollo está bien ¿qué le podés sugerir a esos jóvenes que están recién empezando una carrera artística con si quieren ser diseñadores de moda que toman a vos como ejemplo te ayuda para la vida yo tengo 2500 alumnos en todo el país que estudian moda en todas las aristas pero dentro de esos alumnos hay otras personas que empiezan cosas música teatro make-up zapatería corsetería lo que sea yo siempre les digo a todo el mundo algo muy importante es que no estudien buscando la fama si vos estudias buscando la fama antes que el talento y el prestigio vas robando seguro que vas a fracasar a no ser que tengas un padre con mucha guita como conozco mucho que no voy a decirlo ¿no? ¿no? puedo esta la tengo viste de nada pero no, 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 no vos de tener yo no tengo un padre con plata ni tuve tenía ni un palco ni un amigo vos podes comprar la fama y sos famoso en un año pero esa fama es de barro por eso claro no la puedes hacer enero un gigante en vez de barro se construye fácilmente ahora si vos estudias y buscas el prestigio el talento el estudio la fama viene sola y después te trae éxito donde estés acá en Finlandia o en Hollywood en New York pero eso no busques la fama porque la fama es mala es hija de puta es mala compañera es mala la vida o sea te meten caminos que no son copados entonces tenes que manejarla muy bien es un tipo adulto saber donde está lo que la gente quiere escuchar o saber responderle al periodista lo que la gente quiere saber y no meterte en camisón o sea verás que después nos te acercaron con un sonaje media que si te dice la pelotude cada tres segundos y después nos hace cargo de lo que dice por ejemplo claro dice una cosa y después se arrepiente y pide disculpas no salga a hablar entonces es como que tenés que saber muy bien y si decís algo hacete cargo después tenés que tener espalda ¿no? Palabra de un grande Roberto Piazza de un clase de serie me encantó estar acá al final se dio me torió me torió a un paurino 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 y te doy un reportaje a la mañana de los semestrios hay espalda amigos un placer estar acá ya van a poder ver la cobertura del show la que va a venir la magia que hace Roberto en escena Dios quiera Dios me ayude cuídense luidtianas y luidtianas nos estaremos viendo chao ahora si queda ahora si queda porque tiene que ayudar a colocarla a la mano gracias